¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de los nuevos Jaguar E-Type 60 Ditchon y como dice el título aquí, el clásico inglés está de vuelta como sabemos, la división Jaguar Classics presenta los dos primeros ejemplares de una colección de la más llamativa que rinde homenaje a este super deportivo clásico y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el pasado, para el próximo día 15 de marzo se van a cumplir 60 años de la presentación en el salón del automóvil de Ginebra del Jaguar E-Type, toda una joya sobre ruedas que deslumbró la década de los 1960 y que ahora está de regreso gracias al meticuloso trabajo realizado por el equipo de Jaguar Classics se trata de 12 ejemplares exclusivos vendidos por parejas con una serie de detalles únicos y que van a estar disponibles en dos tipos de carrocerías y estas son Roster y Coupé estas docenas de vehículos se empiran en los emblemáticos automóviles con matrícula 909.600 HP y 77 RW que participaron en el debut internacional de este modelo deportivo en Ginebra en el año 1961 conocidos como la colección E-Type 60 las seis unidades de carrocería Coupé del E-Type 60 Dichon se basan en el primero de ellos conducido por Bob Berry con una exclusiva pintura exterior Flat Hour Grey y acabado interior en piel negra smooth las otras seis versiones descapotables evocan al segundo pilotado por Norman Dewey con una tonalidad exterior green drop everything un interior de piel green suede y unos detalles especiales año 1961 en los 12 ejemplares entre los elementos de diseño únicos destaca un emblema conmemorativo del E-Type 60 la insignia del capó también en la tapa de lo que es el depósito de gasolina también en la placa del chasis y la esfera del reloj del tacómetro que se desarrolló en asociación con Julian Thompson director de diseño de Jaguar además estas máquinas van a incorporar incorporan también detalles sutiles para aumentar la funcionalidad como el sistema de infoentretenimiento de Jaguar Classic que ahora va a tener navegación por satélite y conexión Bluetooth un sistema de escape con acero inoxidable arranque electrónico y refrigeración mejorada con un radiador de aleación bueno, con respecto a la sección interior la marca automotriz más característica de estos modelos de producción especial es el grabado del artista y diseñador King Nair lo que es la consola central que recuerda a los viajes de Coventry a Ginebra en aquellas máquinas originales así mismo un logotipo conmemorativo del E-Type 60 que creó el equipo de Jaguar Racing con el texto con el texto 1961-2021 que está en la consola central y en la esfera del reloj del tacómetro también está presente en la insignia del capó la tapa del tanque de gasolina y también en la placa del chasis el ligero volante con aro de madera de haya al estilo de los vehículos de 1961 posee un botón de claxon de oro de 24 kilates otros detalles destacados de estos dos vehículos poseen en el revestimiento de cuero las rutas grabadas realizadas por Vox Ferry y Dewis en su viaje a Suiza un boceto del E-Type y las dos citas distintas es decir, Williams Lyons fundador de la marca Jaguar con motivo de la presentación de este automóvil como broche final cada vehículo se va a entregar se va a entregar con una funda E-Type 60 a medida y bolsa para guardar las herramientas y lo que es el GAT la GATA bueno estas son las palabras al respecto de Dan Pink quien es el director de Jaguar Classic que dice así 60 años después de su debut en el Salón de Ginebra celebrado en marzo de 1961 el extraordinario equipo de Jaguar Racing lanza el mejor regalo de cumpleaños del E-Type la colección E-Type 60 la minuciosa atención al detalle deja patente que este proyecto es fruto del amor de nuestros diseñadores ingenieros, artesanos y socios sus exquisitos detalles se combinan con la mayor funcionalidad para garantizar que los clientes más exigentes se aprecien y disfruten de estos vehículos E-Type durante años su aventura empezará en el verano de 2022 cuando los 12 clientes y sus acompañantes participen en un viaje único de Coventry a Ginebra y bueno bueno y por último hay que esperar que estas 12 máquinas ya se vendieron a 6 compradores 6 clientes que van a participar junto a sus acompañantes en el viaje definitivo de Coventry a Ginebra con sus automóviles para crear sus propios recuerdos del E-Type durante esta aventura también van a disfrutar de alojamientos exclusivos y también alta cocina y bueno con esto me despido adiós comifuera chao 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 Gracias.